Música Que en Redfall a lo mejor Van a empezar a hacer un Un gameplay de estos Ahí en cooperativo No, a ver, que Bethesda tradicionalmente Le da a sus juegos Tanta bola Que acaba cansándote Y entonces Molaría que hiciera un gameplay Pero que lo hiciera a Robert Redfall No, no, no Joder Y eso era una experiencia Vosotros imaginadme ahí Bueno, no puedo hacerlo Pero lo hacía bueno Que te imite a Aureal Aureal lo hace muy bien Es el Carlos Latre del programa En fin, después de este coñazo Espero que no comentéis gran cosa Martínez y Aureal Bueno, yo quería decir Que me recuerda a Fallout Correcto Sé que dentro Es una buena persona Pero ¿Lo dices por el logo de Play o...? Buena persona y borreguillo Dentro de buena persona y borreguillo Hombre ha sido entre tiempo Dentro de tiempo Para no coger frío, tío Es horrorosa, Carlos Es como una taqueta de cantador O algo así Y la verdad es que sí Es un poco serratil Un poco serratil Sí, lonchu Es Que por cierto Queda horrorosa Queda horrorosa con tus cascos verdes Queda muy feo Sabía que había algo Estar ahí en la onda Pero es la dualidad La dualidad De chavalería Viejuno Chavalería Viejuno Está bien Está bien Se autopunicó Eso mola Claro, déjate medio bigote Sí, medio bigote No, también Exactamente La dualidad Que me lo digas dos veces Después de Ragnarok Me quedo un poco ahí Me has quedado pillado como ahora, ¿no? Es de decir que se iba a decir Aureal Pero como estaba bebiendo la mierda esa Y le he pillado Tío, no va a ser que se ahogue Que ojalá Toga la promoción La promoción Paseo algún día Nos envían 50 euros Estoy bebiendo Contra La bebida hecha de auténtico perro Estaba exquisita A mí no Nunca, nunca, nunca Siempre me ha dado asquete, tío En notas En notas Ojo, eh El actor Le veía la cabeza ahí Que no se sabía dónde empezaba Y dónde terminaba Que se den prisa en terminarlo Que van a tener a Peter Weller El actor original Y el tío ya está un poquito No, que haya huele a la tierra Peter Weller ha muerto Pero vamos, efectivamente Porque cayeron dos A Cal, bueno A Cal, todos contamos con que iba a caer Porque yo creo que siempre que está Cal Pasa algo Pero Martínez, si se contaba Si no estamos todavía ahí Yo creo que fue culpa de control De todas maneras Ah, de verdad Que estabas hasta con huevos ¿Qué huevos tienes? Estabas intentando conectar Desde la cabaña de una bomber Y de las caupas a control Estabas ahí con un telégrafo ¿Ti, ti, ti? ¿Sale? ¿No sale la imagen? Madre mía Es lo que te digo Que podía haber puesto El Zelda El Spiderman No sé qué Lo de siempre No me apetece El Howard Claro, tronco El tráiler de Zelda Oye, que Te estoy diciendo que sí ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Lázaro? Que muy bien Dime otra vez, por favor Coño No te veo, eh Ahí con la espada El escudo ahí Pero se ocupa más que tú, tío Yo no te veo por ahí, eh Como todo Levantando rocas y tal Es que no te veo, eh Mejor en Grounded, ¿no? Que todo me viene grande, tío Todo me viene grounded Es que soy imbécil La hostia, tío Que el co-creador Del juego original Le han hecho La gana, no O sea, han pasado de él Como de comer mierda No aparece ni en los créditos Corre Sí, sí, efectivamente Ignorate Y está un poquito ahí Está llorando Con las esquinas Joder, pero Que tampoco sé que es que tanto Que ha hecho el Crear el juego Tampoco es para tanto Yo me metería en el mundo De Yoshi Con una teleplana De 50 pulgadas O en la nevera Es que esto es Oye, Breath of the Wild Es como Sí, te voy a ver a ti cazando Que no tienes que cazar No pasa nada Pero tú te quieres meter aquí A matar a la gente Correcto Y cuando me aburriera Si quieres meter en el mundo Con las reglas del mundo No jodas Bueno, pues vale Me meto ahí Si nada Le mato a hostias Lo que pasa es que tiene menos gracia Les mato a hostias Y ya está No pasa nada Les ahogo No hay problema Y luego cuando me aburriera Me suicidaba Porque yo no puedo vivir En esa puta mierda Ahí Ya está Mientras tanto tienes al otro Qué maravilla Sí, por favor Más elogios Todos para mí Venga, duchadme con ellos Yo no soy muy de duchas No soy muy de duchas Pero duchadme con elogios Venga, por favor Sergio, tú ten cuidado Porque todas estas críticas que haces Te las vamos a desmontar Cuando llegue tu top Y digas La gorra de Mario Que tiene que ser muy chidita Y muy cómoda Qué gusto es la gorrita Quiero vivir en los gallumbos De Mario Bros Con los palomos Está Yoshi con Baby Mario Y alguien le pega un empujón a Yoshi Y el otro empieza a gritar Y ahí O sea Ahí mato a Baby Mario A Yoshi A su puta madre En tal de no soportar esos gritos Tío Es para entrar a vivir Sí, sí No querría Correcto Dígase La ha cogido No pilla los arcados No ha cogido gilipollas Pero No ha ignorado Cuida hacia adelante Cuida hacia adelante Venga ahí Efectivamente Ahí Yo ya lo he dejado clarito Yo ya lo he dejado clarito Yo quiero bichos Yo quiero alienígenas Y si me devoran ¿Qué le vamos a hacer? Cuántos más bichos mejor Y más grandes Pues venga mejor Bueno a ver Entre Lego Que me ataque este ser Yo casi prefiero Que me mate el bicho Sería la hostia Y estamos viendo en imágenes Unos bichos Que yo veo eso en el juego Y me acojono Como para verlos en la realidad Aunque me lo carguen Me encantaría Me encantaría Estar en esta situación Y encima Que han descubierto Tecnología alienígena Que está dando La tecnología alienígena Es el no va más Que sí Que sí Que no tienen ni idea No tienes espíritu aventurero Tú quieres aquí Un mundo de comida Pues ya está Otros no Otros queremos Vivir aventuras No quería ni meterse En el agua De Breath of the Wild Porque estaba lloviendo Lázaro estaba lloviendo Y se ha tirado Al agua con ropa Tío Pero que se tira Al agua con ropa Tío Me jodas Es así o no Es que como te veo La camiseta cortada Aureal Yo creo que tienes Una camiseta de celda No, no No jodas Mira, Dios Tienes un pequeño corazoncito Yo creo que se ha echado Te has tomado antes También Y de todo Supongo Vale, ponte eso Porque si no Te puede dar algo No, he cogido La primera que he visto No he pensado En que te iba a causar Ese efecto A ver Vale, vale Y ya te dejo en paz Que eso es un regalo Eso no te lo has comprado Tú ni de coña Efectivamente Vale Top de Ports de videojuegos Que nos gustaría ver Convertidos a series O películas Y viceversa Top basura Oye tío Adaptaciones No más bien O ports Es correcto Pregunto ¿Qué ha dicho? Portaciones ¿Has dicho? Portaciones ¿Tú has dicho ports? ¿No? Ports de videojuegos Y me queda un poco así como Adaptaciones Por me da igual Es que tardo menos en este Porque Vale, vale, vale Está aquí El amigo El amigo de la RAE Qué asco Tío Qué asco me da Qué cabrón Tienes una para cada cosa Tío Sí Yo aquí estoy Aureal que se está poniendo A la chaqueta Para que el que no la está viendo Porque ya no puede ser Una de las personas Más importantes en tu vida Pero Esa fijación que tienes Con cada movimiento Que hago Es un poco Preocupante No me hace gracia Tápate la Aureal Ha tosido Fijaos Fijaos Ha tosido Ha pestañeado Por favor Miradle todos Madre mía Oye ¿Cómo se llamaban Los protagonistas? Que no me acuerdo El del uno y el dos Cole MacGrath No me acuerdo Cole MacGrath Cole MacGrath Yo no me acordaba Pero porque tengo Buena memoria Ni tú ni nadie Ni el desarrollador ¿Se acuerdan? Ya te lo he dicho yo Que lo ha doblado Nadie No te ha dejado hablar Que la realidad No estropee tu argumento No, claro ¿Cómo se llamaba? Le das el nombre La dirección El número De seguridad social No, no No te acuerdas Nadie No te acuerdas Nadie Correcto Siempre es la culpa Por el lazarín Y para una Es que no tenía la culpa Que hasta el primero Bueno, el segundo No lo sé Ha sido el Su medalla Ha sido el puto galleta Que no sé qué le pasaba Porque estoy aquí streameando Desde un portátil Con una sola pantalla Modo pobre Modo pobre Y pues eso Modo estándar Pero que para él No es leer al fin y al cabo Un Super Mario Bros Así que en fin He estado leyendo La rueda del tiempo La recomiendo mucho Y ya está Con esto ya Cierto Yo solo espero Que la rueda del tiempo Sea grande Y pase por encima Muchas gracias Por perdonarme la vida Este es súper evidente Como todos También te digo Menos el anterior Gracias Muchas Aportaciones son Utilizadas Este sí Este no Venga A ver Wolfstein Wolfstein ¿No? Wolfstein ¿Otro que está hecho? ¿Qué ha hecho ya? ¿Qué coño dices? A cacá A cacá A cacá Está la urraca Por debajo A cacá A cacá ¿Qué coño se ha hecho? Qué cabrón Es una pasada Es increíble Yo cuando lo jugué No lo percibí ¿Vale? Pero me flipó el juego Y entonces eso Por estética Los voces Un guiño a la muerte Imaginaos que en un momento Todo el protagonista Se cae Y suena el sonidito De cuando mueres En un show Y tal Y se levanta Ese momento En el trailer Eso sería muy casposo Eso estaba pensando Es un guiño a la muerte Se lo está cargando Se está cargando Se lo está cargando Que he estado probando Y que es un poquito polémico Pues Hombre, yo también Sí Muy bien Y A ver El levantar Era como se ríe el galleta ¿Eh? Yo también Muy bien Juegas lo mismo que yo Bravo Bien hecho Así se hace Estamos hablando Que sale muchas cosas Ha ocurrido un ton muy chulo Pero habla tío Habla con la Cuando comas Tío No nos traga tío La guardería tío El rapero De la guardería El vídeo Que desde Melendi Doblando Seguro que Lazaro Lo vio Como entrenar A tu dragón Madre mía tío Según el ambiente Y demás Obviamente Sin la música Este juego Pues es lo que os parece A vosotros Y con la música Pero con la música Lo digo en serio Con la música De los primeros indies Que jueguen Play 3 Esto no lo salva Esto no salva ni The Cure No lo salva ni Dios Que hacías aquí Que eras Una gota de agua Cayendo Pero no le des Pero cállate Bueno es verdad Es verdad Pero no aquí Lleva 20 minutos Ya tío Como mucho La manera La manera De proceder con la galleta Es le criticas Si quieres Y si no te callas Y ya está No hay que seguir ahí No hay que sacar Y si no te callas Hay que preguntar Y ya está Joder Como soy tío Que asco tío Que asco de todo No daba asco Ya que estamos hablando De un poco flipper Se llamaba así no El delfín Mira que me gustan Los delfines Pero la serie Me daba mucho asco Pero bueno Se ha roto Se ha roto Oye que ha sonado ¿Has sonado galleta? Ha sonado carlos tío He intentado azul delfín Y he fracasado Estrepitosamente Ah que has sido tú Con tu voz He fracasado Y está llamando A la hora de coña Que se había roto algo A alguien tío ¿Qué ha pasado tío? No no Yo creo que crees bien Algo se le ha roto A alguien Era Justera Y eso Pero tenía muchos años Esto no Esto no Ya salió Ya salió un poquito Madre mía A ver ¿Cuál toca? Aureal Ah necesito los números Sheldon Cooper Necesita sus números Es limonada De esa que Le he encontrado en el día Y me apetece Tiene otro color Básicamente es limón 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 Veo que Es un poco ácido También es verdad Soy muy de día ¿No? Es vuestro Es que lo tengo Frente de casa Casi Lo tengo ahí al lado Yo solo en el hipercor Yo De la vieja escuela Es limonada granel O limonada Que venden tipo Limonada Que viene ahí Con su dibujito Ah que guay Dice el otro tío O sea Como si le interesara Es una cosa Pues sí Porque compra habitualmente Tiene una Que sabor mojito Y otra sabor limón Esta es la de limón Es una copia Totalmente De la de limón Y nada Esta De la botella blanca Sí Efectivamente Pues nada Aquí hablando de estas mierdas ¿Tú qué tal Sergio? ¿Cómo te trata la vida tío? Nadie se lo pregunta nunca Es verdad Es verdad Muy mal Muy mal Y he de decir Que a mí la banda sonora de Colum Está bien Pero beh Sin más Prefiero la del Tetris De hecho No se ha jodido ya Pero es que el Tetris Es el Tetris Hijo puta Dícenme las he de memoria Como si fuera algo Que no se sabe El 90% de la población Como Ya aparte Aparte lo estuve pensando Lo estuve pensando Lo estuve pensando el otro día Que creo que fue la primera vez Que Te has sacado el platino Con eso No pero Fue la primera vez Que entendí Que una canción Podía estar en bucle O sea Con el Tetris Y la Game Boy ¿Sabes? O sea De verdad que me flipaba eso Porque digo Tío ¿Por qué puedo cantar yo esta canción Durante 20 minutos seguidos? Y es Cuánta memoria tengo ¿No? Pero claro Eran trocitos pequeños Repetidos Uno detrás Maravilloso Yo creo que es que no sé Si dice las cosas En serio A consumir Galleta A consumir De los otros Hombre A consumir De los otros Madre de Dios Tío A ver Señoras y señores Uno de mis juegos favoritos Uy Va a salir un eructito Perdón Es que claro Es que estoy aquí Que si el quesito Que si la chuchería Que si el batido Que si el zumito Que estoy aquí Que no Lo siento Lo siento Esto después lo cortamos Para Youtube Esto lo cortamos Porque después Así nos monetizamos Así nos monetizamos Es que esto era Esto era malo Tío ¿Podías grabar? ¿Rebobinar? ¿Y luego darle al play? Algo así Mira Tienes ahí Rebobinar Y cuando le das altamente Jugabas tú Y te veías A ti también Claro El fantasma De lo que tú habías hecho Una versión de ti mismo Hacía una cosa Y la otra versión Hacía otra Que he de decir Que esa es La variante De estos puzzles Que más asco Me puede llegar a dar Con los cuantos personajes extras Con los cuantos modos extras Y eso era Ese juego era la puta hostia Y Tekken 3 Te lo dicen hasta Los creadores de la consola Que no saben Cómo hicieron Para meterlo en la consola O sea que era Otra Por la ranura De los discos Por la ranura De los discos Vete a la mierda Carlos Por favor Vete a la puta Tranquilo Me gusta Está un fire En realidad tío Es que esto O lo suelto O voy a morir Por dentro Pero Cómo coño Hay un Hadoken En el que digáis En qué mundo De videojuego Quiero vivir Y nadie hable Del The Thora Life Extreme Volleyball De los juegos rítmicos Bueno Se me dan bien Pero En el Necro Dance En el High Rush También me pongo nervioso Empiezo a machacar A machacar botones No puedo mezclar Acción con ritmo No puedo mezclarlo O sea yo Muy bien Apasionante Incontestable Y en la segunda parte Están early Pero cambia bastante El rollo El primero lo podéis encontrar Baratito Con mucho contenido Y es una puta obra maestra Madre mía No le importa a nadie Yo creo que lo ha dicho eso Pero me parece Que alguien se lo apunte Ahora mira Me lo voy a apuntar Mira La mamorra más oscura Siguiente Parece el nombre De una peli rara Pero bueno Qué gilipollas Correcto Me voy a apuntar aquí En mi nombre En este papel invisible Oye Nos podemos meter Con Aureal Que no está Es verdad Y no creo que nos escuche Lo digo porque Oye Siempre está bien Meterse con alguien Que no está Tenía que haber buscado Un audio así Imitándote O algo así Ponerlo de fondo De vez en cuando Es jodido eh Hecho 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 A mí me hace gracia Yo creo que me imita A ver Yo creo que me imita fatal Pero es muy gracioso No sé cómo lo veis Si no Si le daría un 2 sobre 10 O una cosa así Te imita exactamente A ti Que a Mariani Con el corto Da igual Es el mismo sonido Siempre La misma voz Muy bien Eso estaba guay Pero bueno Pues hasta ahí ¿No? Lazarín Si Ya está bien Ya está bien A ver galleta Y este era el top 3 O cual O sea Que Ah que no estamos No estamos ya con el Solovillo Es un morgalletín Es un morgalletín Super gracioso El tío eh Madre mía Ahora un Revueldillo Y lo tienes hecho ya Me da vergüenza ajena Aquí el amigo Empiezo Hay una trampita Iba a preguntar Iba a preguntar Por el disclaimer O sea No hay disclaimer El disclaimer Es que hay una trampa Para que luego empiece Eso que pasa No sé qué Este ya a lo mejor es un poco polémico Que era la hostia de jodido Y eso me Me resultó muy divertido Hacer el puto DLC Entonces le tengo un Un grato recuerdo Ay ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Lazar es corza Trumpate es un personaje ¿Por qué te ríes? PJ Mira, se lo entiendo Es muy grande Muy buena Esto sí lo ha pillado Muy buena, muy buena Claro Mira, mira al abuelo Está ahí Está brigando No llevo calcetines Está estemplado No llevo calcetines No queremos más No frío Demasiada información Sí, demasiada información Multiplicas la locura Va a saltar a la comba Es una monja, ¿no? Además ¿Sí? Además Vas a ver a Dios Mira Este juego era la hostia Hostia, qué grande Es que es muy divertido esto Es súper divertido Me quedaría viendo esto Me quedaría viendo a la monja Subiendo y bajando Venga, ahí ahora a volar Yo también, ¿eh? Joder A ver Lo va a subir más arriba Venga, ahí Más difícil todavía Madre mía, la cuerda floja Venga, va Vamos a seguir Siguiente Acaba de crucificar a la monja Yo ya no digo nada más Lo dejamos Es verdad Es verdad Es evidente El chat Among us Joder Estáis bien, ¿eh? Estáis ahí a tope ¿Le vais a preguntar aquí a este? No, a ver Control Control No, 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 no No, no, no Por favor Madre mía La decisión era Un aplauso Un aplauso Hombre Madre mía Pero lleva Lleva varios días pensándolo Sí, sí, se nota No, lo he hecho hoy Todo Lo he hecho hoy En un momento Bueno, ya te digo Va a ser Yo diría que hasta aquí Jado que en rojo, ¿eh? Porque esto va a ser Yo lo único que espero Y estoy De verdad Para que seáis una idea De lo miserable que estoy Estoy deseando Que Marcos haga el ridículo Con su top Para el máximo Como es el siguiente Es el primero Para que tú y yo Queremos un poquito El mío es irremontable Como el de Marcos O sea, igual que el de Oreal Yo no digo mi top El mío es ridículo mundano Y además lo he pensado Viendo la noticia De Phil Spencer No he salido cualquier cosa Por cierto, yo he metido 6 He quitado alguno Pero bueno, he metido 6 Super Mario Kart Aquí me enseñó la humildad ¿Por qué? Porque yo en aquel entonces Me enseñó la humildad Por otro, te la enseñó muy bien Es una tarea pendiente O sea, la enseñó Sevilla solo Sí, correcto Me la enseñó otra cosa Que yo la abrazara Pero me la enseñó Claro ¿Por qué? Porque yo Ah, esto es la humildad Vaya mierda ¿Qué pasa? ¿Qué hago así? Tenemos un sustituto aquí De élite De excepción Nuestro querido Marcos de Elf ¿Cómo estás, macho? ¿Qué tal? Sustituto pasivo A nivel imagen Ahí Un poco estático Pero intentando decir algo En directo desde 1994 Bueno, 94 demasiado Demasiado actual, yo creo Pero bueno, en fin Está ahí con un look Le decía antes De sudadera De gente joven, ¿eh? ¿Eh, Marcos? Ahí con la chavalería Ahí con A mí me pone flequillo Y me pide en el DNI En el estanco, Marcos Tick-tocker Marcos Tick-tocker Qué asco Habló Habló el que ¿Sabes el galleta? Yo voy a cambiar Mi top de arriba a abajo Porque voy a parecer un gilipollas No, yo también, ¿eh? Yo también Yo soy mucho más básico Tería que haber sido yo el último Desde luego No, porque así quedas mejor Lo que pasa es que eso no te pega ¿Ves? A ti eso del medallismo Le pega al galleta A Lázaro Que dice El medallismo no Pero no ha sido medallismo Sí, hombre, sí Pero a ti no La verdad es que no A ti te la suda Le vamos a llamar Phelps Ahora Esa es buena, ¿eh? Galleta ¿Ves? De papá Sony Que te lo da gratis todo ¿Quién te vas quejando? Qué asco, tío En fin Bueno, vamos a seguir hablando De papá Sony, ¿no? Vamos con el PlayStation Showcase A ver, Marcos Así de primeras ¿Qué te pareció esto? Así Con tu visión Para nada sesgada Maravilloso Increíble Y que le des un enfoque Resolutivo Que suele ser Bastante eficaz Lo que viene a ser Lo que viene a ser Un Zelda, ¿no? Plástico Ya está La cuñita ¡Cuñeis! ¡Cuñeis! ¿Pero es así o no, Marcos? Yo no me sé Pues ya está No, venga Pues ya está Ya está ¿Quieres hacer tú el top Y dedicarle Todo el juego de Nintendo Ya que estás Total Bueno Menos mal que nosotros Están blindados Y no vas a poder Pues el Nintendo Se lo tengo En mi top Se lo tengo dos De cinco Dos de cinco solo, ¿eh? Correcto No lo recomiendo Porque te hace daño O sea, yo he terminado Regular No me extraña, tío Que esta es como estás O sea, la verdad Hasta el final Sí, es que así te has quedado O sea, que Demasiado bien estás Te lo digo de verdad, ¿eh? Con toda mi admiración, ¿eh? ¿En serio? Alguien tiene que hacerlo, Sergio Alguien tiene que probar Esta mierda Eres el MacGyver El MacGyver de los videojuegos Mejor, casi mejor Pero no da igual que yo Sabiendo la vida pasar Básicamente, ¿no? Sí, joder Con estas mierdas Del qué Escribiendo de De qué se mira Te voy a preguntar De qué has escrito esta semana Yo estoy muy puesto En el hormiguero Te lo digo Muy puesto Lo llevo a Pablo a moto Me entendí el otro día Te sentí con barba Aparte de moda Te puedo dar todos los consejos Que necesites De cremas también Ah, de cremas Ya estoy con las series turcas Ya estoy ahí Ah, ya estás a saco ¿Hermanos, no? Hermanos Hermanos Los nombres son maravillosos Todos Sí, sí, están muy bien Esto es más mundano Me alegra Porque está Haciendo un poco Pues un poco más mierda Más técnico Más técnico Sí, sí Que es menos profundo Es más básico Como viene a ser La gente normal Como yo, como yo mismo Ya está intentando Maquillate Sí Pero estoy haciendo bien Poco a poco Sí, poquito de ese Limando Sí Porque yo era muy pequeñín Y no solía pasar De los primeros niveles Casi todos van a ser primeros niveles Si no es capaz de pasar De los primeros niveles De este juego Tienes un problema Aparte de pequeñín Era retrasado Pero mira, mira Serio Ha sido Su broma favorita del día Gente Como me ha llamado retrasado Es que ha sido muy fácil Míralo 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 Es como Como las últimas películas De Steven Seagal Que ponían sus sombras Como ya no podía luchar Porque estaba gordo Como una pera Ponían solo las sombras Ahí está Pues todo lo mismo Me lo encontré Me lo encontré De frente en un E3 Tío Pero de frente Y era el E3 Steven Seagal Sí, sí Me tuve que cambiar de acera No podía pasar nadie por ahí Yo le admiro A Steven Seagal Es de mis actores favoritos De verdad Yo me he reído con ese Bueno De sus actores favoritos Tiene una cantidad de matices Tiene un Es así Eso Es así Yo bebo lentísimo Y como lentísimo Pero siempre Las mujeres me han dicho Que eso es buena señal Pero vamos No quiero entrar en No quieres entrar en Historia No Da igual Da igual Que repulsión Me Me causa Este comentario Como la ha entrado El El Siroco La ha entrado El siroco Es que además Se ha lo peor de todo Que me estoy imaginando A tu chica Que debe estar A un metro de ti O a dos metros De estar mirando Este tío es retrasado Pero bueno Aparte No solo por eso Pero es un argumento más Para pensar que es Medio tonto Mi marido es medio tonto Es lo que hay Es un poco raro Pero pienso igual que tú Lo cual me hace Se siente incómodo El tío Te dan picores Ahí por el cuerpo Es un tipo así Es grafijón Es grafijón En el número 10 Pero aún así Con las trampes y tal Acaba ya por Dios Empiezo Empiezo En el En el Número 10 Aladín Con dos D's Que me he quedado Hoy flipado Porque yo en Andalucía Lo ponía siempre con uno Mira que estaba Haciendo la gracia Aladín Y digo Este es gilipollas Te lo juro Madre mía Es que lo ha dicho Como si en vez de dos D's Tuviera dos L's Que han descubierto Que las Wii U's Si no las usas En X tiempo Se briquean Y se mueren No me jodas Pero en cuanto tiempo Porque yo tengo la mía Yo tengo la mía En un trastero Guardada A lo mejor ha explotado Tío Y cuando llegue Está todo en llamas Yo la tengo conectada A la tele Ahora que estoy pensando La tengo conectada Con toda la moral del mundo A lo mejor si la tienes alimentada No muere Pero manda unas cojonazos Manda huevos Tío Si esto le pasa A Microsoft O a Sony Que está abriendo Las portadas de marca Y del mundo deportivo El Tetris ¿Cómo? Vale ¿Por qué? Porque realmente El mapeado Lo hacías tú Gente O sea Me parece O sea Claro El nivel Ellos te daban la fichita Y tú te lo componías Te pones a dibujar pollas Ahí en el Tetris Tío Era como un Pero es algo súper Loco Si lo piensas Tío O sea Sí Súper loco es Pero Porque lo estás tú Cabrón No es procedural No vamos a hablar De procedural Todavía ¿Vale? Tío Es que en el chat Pone Tetrisvania Es un Tetrisvania Exactamente Hostia También me gusta ese término Bueno Todo va a gustar Qué maravilla Tío Y sigue siendo Vamos Una referencia Para este tipo de juegos Me congratula Que hayas sacado Que hayas metido recreativas Porque mira Si me entretengo Y como no las he metido yo Pues no hace Claro Si lo he hecho por ahí Si lo he hecho por ahí Si lo he hecho por ti Como el tío Es el peor elogio O sea Cuando quiere elogiar Te elogia Pero Feteando Te la cara Por lo menos No me aburres Danza para mí Danza Pero Para sustituirle Hemos traído a Nuestro querido Gaffa Pastor Gaffa Paste ¿Qué tal macho? Hoy sin gafas Ya tío Pero te las sacas Pero ponte las Ponte las gafas Si las tiras puestas Hasta hace un momento ¿Qué haces? Solo me operaría la vista Solo para joderte No para ver mejor Sino para joderte Pero si tú sabes Que no vas a hacer eso O harías lo mismo Que el galleta O sea Las de galleta son falsas Lo que pasa es que se las pone Para parecer medianamente inteligentes Pero son de coña Tío Lo sabemos todos Mírale Las dos cosas Tienes que ser como Dave Jones De Piratas del Caribe Seguro tienes un cofre Y ahí está tu corazón Ennegrecido Y de entretenida y nada Yo tengo Que va Yo tengo buen corazón Pero de verdad Pero no está en tu cuerpo No está conectado a él En este momento Bombea 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 bien Bombea bien Vamos a hablar un poquito Sergio Una cosa No sé si sabes El batarán ese Que tienes detrás En la estantería Que venía en un juego de dos Y creo que el segundo Lo tienes en el culo Porque como estás así Todo el rato Pues si no lo encuentras Como estás así Para que lo tengas localizado ¿Sabes? Muy bien Pero Y yo pues como has dicho De usuario multiplataforma Yo la verdad es que Me ha desahogado un poquito Porque sé que al Zelda Le voy a meter lo más grande Como al anterior Eso ha sonado horriblemente mal Pero bueno Lo más grande De los otros No sería lo más grande Precisamente No sé qué Pero ahora te digo El Company of Heroes 3 Y dirás Es que eso es una mierda Porque ahí se dispara No, no es una mierda Es Gaffa P Si no pasa nada ¿Cómo va a ser Gaffa P Es un juego de estrategia De la Segunda Guerra Mundial Si es lo más Lo más normal que hay Es mainstream Vale, vale Nada No sabía que era mainstream Vale, vale Pues nada Bien Para ti es mainstream Está por encima ya Gaffa Pastor está por encima Eso ya es mainstream Para él Muy bien Madre mía tío De verdad Qué agotador Es que No se conoce La licencia Company of Heroes Acaba de salir No es nada conocida Hostia Se posiciona Se posiciona La basura de Oreal Qué bien contra mí Qué sorpresa Muy bien Que luego él te llega en Twitter Y te dice Hoy estoy jugando Y te dice ahí El juego del Uchi Flush de Flush Con una banda sonora De Michuki Makuku ¿Sabes? Te voy a insultar Estés o no estés Ya Lo sé Es más Prefiero que te enteres Eso también te digo O sea Si te llevan los cascos Porque si no Tiene gracia O sea Si yo me meto contigo Y no he respuesta Pues tío No me entero Porque los pones en Twitter Encima Haces memes ¿De ti? No ¿Sí? Eres muy odiable Tío No sé por qué me quedan bien Pero eres muy odiable Es una buena manera De definirlos Además Yo lo comentaba ayer Con un amigo Que está jugando La versión PS4 De ¿Con un amigo? De Kalista Protocol Y dice que Que a la consola Ya le cuesta Le cuesta Ya tiene bastante ¿Pero es real O es imaginario tú? El amigo No De los que Me voy cargando Luego los tengo En casa Y me creo Hablo con ellos Y les mueve la mano Vale, vale, vale Y me contestan O sea que no Vale, vale Eso me cuadra más Vale, vale Eso me cuadra más Muy bien Ahí El batarán El batarán Que entre bien Ahí Adrentito Venga Adrentito Ay Dios Pero en fin Si en este ratejo No os ha convencido Tranquilos Que ya eres un gameplay De cuatro horas Jugando a él ¿Para qué? Para deleite Para deleite De la humanidad De nadie Para deleite De nadie Exactamente Qué asco Hablando Bueno, tu familia Perdona Tu familia Si se deleita Está todo Todo Dios Está viviendo Mis primos Mis hermanos Mis sobrinos Algunos compañeros De trabajo Vamos Somos el núcleo duro Ahora mismo De la comunidad Eso está bien Yo soy más deleite Condensada Me gusta Bueno Venga Venga No tenemos tarjeta La policía Que viene a por la cara Estaba pensando En cerrar la ventana Porque mi barrio Es un poquito así Oye Aureal ¿Has visto que han anunciado Dos guardianes esqueléticos De Castillo de Bayskull? Sí Ya he visto Van a sacar un millón Un millón de figuras Más o menos Eso son la polla O sea Esos son los primeros Que me quiero comprar Desde hace meses Madre mía Ya puede reservar Porque esos vuelan Y Ya hijo Tenemos una pelea ahí Dani y yo En ese sentido Que no Tremenda Apasionante Sí Muy bien No sé qué es peor Cayeta ¿Te queda mucho o qué? No, no Ya estoy Ya estoy Es que va el tiempo Dejando hablar Es que es como El lanzador del cuchillo Hace el circo Que va aquí Allí Tiene un juego Que se llama Doctora María Ojo Así llamaba Con una amiga mía Pero por otra Y Much Much Raider Joder Espérate Que ya sé de qué va Guerrero planetario O sea Que está el Super María Que será el Super Mario Y el Doctora María Que será el Doctor Mario Ojo Y está Cazar el pato Cazar el pato Amigos A tope O sea Ya se conocía Este juego Sí La gente La gente que Estamos en esto Nos La gente que dedicamos tiempo A ver las cosas nuevas Que salen En vez de jugar Armadura Martillo Rise Se llama Que también es un nombre Que apenas se me vienen 80 juegos Que se entera El ha visto El ha visto En diagonal ¿Cómo se llama? Madre mía Esa lectura rápida No Voy a dar Sin que me lo pregunten Voy a dar mi opinión Y la verdad Es que no reinventa nada Es de bajar a la mina Coger recursos Subir de nivel Volver a la ciudad Mejorar la ciudad Mejorar al personaje Y volver a bajar a la mina Así Pero A mí me tiene enganchadito La verdad Pero con A Forgiven Bosses Exactamente A Forgiven Bosses Y se verán Unique Clases Clases Pero esto es una Esto es una secuela De Hammerwatch Ese ¿no? No Yo creo que iba a decir Esto es una mierda No, no Beat'em up De toda la vida Para cuatro jugadores Coop Y ya está Dando hostias Sin parar Con un tío Con una fregona Que eso me parece un poco Un tío con una fregona Es que no conoces a ninguno No conoce No conoce a Toxic Avenger Un tío con una fregona Un señor Esto mira Esto Luego le preguntamos a Bruno Bruno sí que ¿Qué infancia has tenido? O sea yo de troma De troma Yo conozco al Vengador Tóxico Y poco más Hombre Pero A ver Que no conozcáis a los Toxic Crusaders Que es una serie que vimos cuatro gatos Vale Pero al Vengador Tóxico Que lo conoce hasta Un tío con una fregona Te lo digo Un tío Un tío gordo Un tío con una fregona Es lo que veo Punto Ya está Es un portero Que está ahí Y se veía Un portero verde Con COVID Madre mía Madre mía ¿Vosotros por cierto Le llamáis a esto 7up o 7up? ¿Cómo? ¿Tupé? ¿Qué ha dicho? Madre mía Yo que siempre le he llamado 7upé Tío A esto Y cuando le he aquí A ver Porque tienes un dos O sea no estoy aquí Para el idioma Totalmente lamentable Está bien Yo llegué a Madrid Y los dos choques culturales Más fuertes Que encontré Fue lo del 7upé Que se me quedó El camarero mirando Y lo de llevar ropa Por la calle En Andalucía Llevamos ropa Que tampoco venga De la jungla Me estoy acordando Que a mí me gustan Los Frosties Pero los dejé de comer Por culpa de Javi Bautista ¿Por qué? A ver ¿Qué hizo? Que a ver Que a ver Que quería Que se está haciendo Un Frosty Hostia Ya Se me acabó La imagen De los Frosties Ya es como ¿Ya no te gustan los Frosties? Tío No No Ya no más Ay madre Puto Da igual Da igual Es que No has jugado Un Frosties Imagínate Que puede ser Si no lo tienes Es porque no has comido Frosties No La verdad No he comido Frosties La verdad Digamos que Los Frosties Están bañados En azúcar Así Así Blanquecino Sí Sí Una cobertura Blanquecina Ah Que parece semen ¿No? Quieres decir Vale Vale Venga Juego de mundo Abierto Ojo De puzzle En el que eres Esta maquinita Este robotito Que es lo que tienes que cocinar Las salchichas Que hay en cada nivel Pero claro Se te queman Y todo el rollo Entonces tienes que hacer Los movimientos precisos Y demás Para completar el nivel Habiendo Habiendo cocinado Perfectamente Las salchichas ¿Qué te iba a decir? Un poco para decir Quita el vídeo Porque está rotando Para la gente que lo está viendo Está rotando Y me estoy mareando Aparte de que es vomitivo El juego en sí Me mareo Bueno Rumor de Metal Gear Solid 3 Remake Que a mí Que llegaría en el 2024 Y a mí lo que más gracia me hace Es que en un principio Se anunciaría En el presente E3 Con dos cojones Cuidado Con dos cojones ¿Qué te parece Adri? Bien ahí Vamos con Ami Además con Ami Es que le despega Es que Vamos con Ami Las hostias van a Adri Aquí las hostias Yo aquí me quito el medio Esto te voy a decir Las hostias van a Adri Que es el genio Que lo plantea Y no saca ni 10 El cabrón Así que Eso va a pensar A ver Yo cuando has dicho 10 juegos buenos Pero con final coñazo Yo entendía Con malos finales No con finales tediosos ¿Vale? Cada cual también usa el coñazo Como puede Yo te digo textualmente Tú corrígeme En la escaleta pone Y de solomillo Pero la escaleta no me vale Ah, no te vale La escaleta la he visto La he visto durante el programa Bien, bien Muy bien Así me gusta Así estamos A ver Vamos con Lógicamente hay que empezar el programa Con el juego favorito de Aureal Que no es otro que Zelda Tears of the Kingdom Que le vamos a estar dando la brasa Hasta que salga en mayo Y después Estarás contento, eh Aureal Voy a coger la experiencia Ya la estoy tramitando En estos momentos Recomendó hace unos años El creador de The Witness Jonathan Blow Y entonces pues nada Me lo pillé Pero hasta ahora No he podido hincarle el diente Y nada Me está encantando De verdad Es asqueroso Es lamentable Es horrible Además yo creo que lo tenías Hasta preparado El chiste ese, ¿no? No, te lo juro que no Te juro por Dios Que estas cosas afloran Tirando de repertorio O sea, venga Vamos a ponerlo Lo más evidente A ver si me salen 10 Y ni aún así, eh Tirando de facilito Y llegamos a los 8 Qué triste, tío El top inventado por ti Madre mía El sacapuntas de Sergio La madre que te parió Es una puta verdad O sea, lo más obvio que hay Venga, vamos a tirar esto Porque es que no se me ocurre Nada más, tío Tengo uno Ya, tío Real Que se me ha ocurrido el top Por este Y es que no tengo ninguno más Pues venga, rellenate Rellenate Rapidito Venga, como el bollicao Venga, la jeringuilla Por aquí Es que yo el miedo que tengo Es que tenga que crearme Una mierda voladora O tener que esperar Que caiga una puta roca del cielo Irme hasta donde caiga Y darle hacia atrás Para ir a las tierras estas Que están ahí flotando Eso me da un poco de miedo Por eso os pregunto Ay, Galleta Tanto que te ríes Te mola Es que a Ureal ya sé que le da asco Entonces Eso ni lo vi O sea, que Hostia Al estilo galletil Preparando ahí bien Muy bien Bien Bastante bien, Aureal Ves, hemos terminado el programa Con dignidad En alto Exactamente Sí Hemos ido de De bajo Que cabrón Se ha mantenido en lo bajo Y luego que se ve Y luego tampoco mucho más Pero bien Lo único que era un poco raro Que lo que dice la gente Que eso es cierto Era el tamaño del balón Que era un poco Nivea de playa Es un balón de baloncesto Pintado Porque estaba hecho Para el estándar de cuerpo De los asiáticos De los japoneses Y tal Que no tenéis ni idea Es como lo de los mandos Es como los mandos No he dicho nada Vamos a intentar Ser un poco más ofensivo Por favor Que con esto no es suficiente Científicos Y no Pero bueno Y vamos a hablar De los genitales Valdría la pena Estirar un poco el comentario Y hacer una crítica más sosega Pero a mí es que no Es que esto no A nosotros no nos vale la pena No a vosotros precisamente Déjalo ahí Y ya está Nada pues ¿Cómo era verde cool? ¿O cómo era lo del otro? Oler cool Oler cool Pues más o menos No me llama No me llama Es menos pros Tío Es O sea Esto no es Sí Es tito hoy Que esto te pilla Con determinada En determinado momento vital Y se te graba Ahí a fuego Yo ahí Ahí te doy Toda la razón Y Vamos Pues yo no Esto es una puta mierda Pero ¿Cómo me dicen esto de Medieval 2? Por Dios Medieval Bienvenido a Caduque en rojo Impresionante En cuanto a sonido Yo en cuanto a sonido Pedazos de gilipollas Si no Si se han hinchado Vendé Pero si nada igual Así aunque no vaya Si con delicadeza Díselo así con delicadeza Es así o no es así Si es que me vale Si se ríe Si es el tonto feliz Yo no me he visto ni los trailers No me he visto ni los trailers Estaban incómodos así Mirando para los lados En plan ¿Me puedes ir? ¿Dónde me he metido? No te preocupes Que esto es lo normal A mí me parece chulo Tío Y si Aureal estuviera aquí Si Aureal estuviera aquí Seguro que le gustaría Y se ha puesto la pantalla roja Es un shooter Es un shooter de oler cool Tío Oler cool De oler cool Pero Si tienes el plus Te lo puedes descargar gratis Que gratis Oye te arreglo Aunque fíjate Lázaro Un ratito cooperativo Por si acaso no has caído La mierda gratis Sigue siendo mierda ¿Qué te parece? Hombre Pues tienes razón Tú das fe ¿no Dan? Sí O sea cuando Cuando terminas Donde acaba el juego original El juego sigue Correcto Y además con una parte Que es Buscando aliados A ver yo de Metroid Lo siento Está aquí Metroid Me da igual que no compute Está Metroid Ya está Tú fíjate Que cuenta la trampa Y como sabe que El otro le va a bailar el agua Y dice Eh Dan Aquí sí Es Metroid ¿Tú qué piensas? Hombre no Hombre no Digo el Lázaro No te jodes Que es la secuela Más infravalorada De la historia Bueno La historia de los videojuegos En particular Street Fighter 2 Que es Ancha T2 Samba tu amigo Samba tu amigo Versión 2000 Es que Cuidado Es que es gilipollas Viene mi argumento Viene mi argumento Os invito a cenar ¿Cómo se llama el mexicano este que está a la de tu casa? No Yo ahí no voy La cochinita loca Está muy rico eso Está Está Si venga Pues una cenita En la cochinita ¿A ti no te gusta Sergio o qué? No Que sorpresa Que sorpresa Y lo dice Akal Que es para que no lo sepas Es un gorrino O sea Come No no Pero lo digo Lo digo en sentido literal O sea Es un gorrino Le das una bellota Se la come Le das un pastel Se lo come Le das un yogur Se lo come Le das cualquier cosa Más o menos masticable Y se la zonca Es un cochino Es como Marcos por ejemplo Yo estoy ahí también Come Esta era la venganza Sergio O tienes otra Bueno Ya queda Aureal Que estás bebiendo mierda ¿Qué es? Que no me ha dado tiempo a verlo tío Pues es un riquísimo contact De piña y coco Para Uy Para construir mis acerias Con más Con más arte De lo habitual Muy bien Así que Piña y coco Eso debería estar Mira que la fruta en general Me da un asco Que no lo sabe nadie Pero yo creo que La piña y el coco En ese orden Además Stop Yo soy muy de Piña y coco Yo soy muy de A ti te pega Sí Muy de tropical De hecho Pareces una piña Ahora que lo digo Sí Además Lo digo sobre todo Por el Como luego tienes el pelo Así un poco así Sí Tengo el pelo muy largo Pero vamos Que sí Sí Soy Soy una piña Si realmente es que Me pones al lado de una piña No Yo no sé Me mola Sergio Me mola la sombra esa Que tienes que parecer Ya Espíritu Si te estás haciendo rato así Intenta Me bajo Y subo Me subo Para que se quede la camiseta La sombra de la barba ahí Que parece Con la sombra ahí Debajo de la nariz Parece uno de los hermanos Dalton Hostia Hostia Que buena esa Esa es buena Muy bien Sí tío Que te fijas Ves al horizonte Y está ahí Yo que sé Donde Cristo perdió el mes Y se ve con un detalle Que dan expresiones Que alucinas Abuelo 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 Con un cigarro en la boca ahí Me cago en la hostia Y ahí Cristo Diciendo Me cago en Dios Tengo más Tengo más de esas Haberlo dicho Con una cerilla ahí en la boca Joder Estás echando moneditas En una máquina virtual Para que luego yo las devuelva Estás echando créditos Y luego esto Retaliate Puedo encender la luz No, no No, no Si te vemos Cuanto menos te veamos Mucho mejor Eso también de verdad Pero bueno En mi caso Que todo funcione Siempre A menos que se me veáis Que se me oiga Está bien Eso es verdad Me están bien Los auriculares Que le has quitado a tu hijo Molan Efectivamente Se los he quitado A mi hijo pequeño Iba a decir Que era del pequeño Correcto Cuidado Cuidado Que te lo dice El que tiene las banderitas En el aeropuerto ¿Sabes? Que va ahí para que Para que aterrizen los aviones Me está mola un huevo Que parece la dama de Elche La ciberdama de Elche Es por las rejillas Mucho decirme que me enredo Que tal Yo me quedo con En el chat han dicho Ha jugado a la mierda De siempre Tú Y nosotros dos también Bueno Real ha innovado Con el Con el Con el Con los roboces En manja En manja En manja Desnuda La tenía ahí La tenía Sí Yo Más o menos Lo que ha dicho Lázaro La premisa Me mola No veo que esté mal La estética De lo que es El FPS Pero lo de la estrategia Me da muy berezón Tú las estéticas Tragas Tienes unas tragaderas Tío Con las estéticas En general Oye Ya que estamos enseñando cosas ¿Por qué no enseñas el Batarán? Hostia Reciclate Oye Reciclate Vamos a reciclar Chistes Que bien Hablo Hablo de esto Las tacones Que todos los programas Tiene que decir lo mismo De Los tres jueguitos Los tres jueguitos Amiguitos Amiguitos Me va a acusar a mí No te jodes Está muy bien Muy bien Y como no tengo por dónde salir Pues Qué imitación Qué imitaciones Tío Imitaciones real A mí parece No Es que no distinguis Cuando me burlo de él Que cuando le imito Cuando le imito Pongo la voz de Rockefeller Ya lo sé Me burlo No hace gracia La voz de Rockefeller De Rockefeller Qué graciosa La obra Madre mía En fin A ver Yo me quedo con el Breath of the Wild Y lo demás Lo prendo fuego Lo prendo fuego Junto con El juego de los vampiros Del cabrón de Carlos Aquí esto es juego de la década Y ya Tomar por culo Ahí lo dejo Aureal debe estar ahí Estamos muriendo por dentro No, no Me estoy quedando frito Del monográfico aquí De Zelda No te jodas Venga Te dejo Aquí se lo dirías Tengo una curiosidad De la hosta Aquí se lo dirías Sí, sí Ya has terminado, ¿no, Galleta? Sí Sí, sí Solo añadir Ahora que estabís hablando De problemas y soluciones Hoy ha sido el 55 aniversario De la boda de mis padres Y me ha mandado el típico La típica El típico meme, ¿no? De personas de 80 años Así un poco tal Y me resulta curioso Porque ponía El amor no tiene cura Pero Es cura todos los males Entonces Soy yo el que se enrolla Soy yo el que se enrolla, ¿eh? Para el que Bueno Por respeto a tu padre Mal empieza la frase Por respeto a tu padre Yo creo que no vamos a A evolucionar ahí No voy a No voy a A ti te van a robar, hijo mío A ti te van a decir ¡Dámelo así! Tú, dámelo así Si vas con la camiseta de Narutito Seguro Bueno No, yo voy Sí, una diana Sí, ¿eh? Pero bueno Bueno, ahí Ahí dejo mis cositas Mira cómo sufre Cómo sufre Carlos Porque no tiene ni puta idea De nada de lo que estamos hablando De lo que estoy hablando, tío Yo no soy un poco con Carlos, ¿eh? A mí nombró el counter Pero el counter no es de Valve, tío Me he despistado ahí Pero bueno Vaya gracia, ¿eh? Quitando eso Tú no hace falta que hagas nada Aquí si te quedas dormido jugando La has perdido Pero Que estoy viendo que Que Me he acordado de Midnight Suns Y Y Me he dado cuenta de que es La misión esta es con La mosquilla esta, ¿eh? ¿Qué? 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 Oye, lo que está diciendo Lázaro Que sí Mira, mi primo me puede interrumpir Cuando quiera Ya está Eso es así Yo ahora Veía que no iba a conseguirlo O sea O sea Ya te he dado cuenta Lázaro Que tú lo de la altura Lo llevas Lo llevas mal, ¿eh? Hombre, es un señor Es un señor con barba Que es muy tocho Que mide dos metros De verdad Es gigante O sea Ya no sé Pero no significa que cualquiera Que mida más de unos 65 Para mí sea dos metros Teniente del ejército Del futuro De no sé qué O sea, mira Pero es prima Es prima segunda No hay problema Con los cromosomas No, no, claro Porque cuanto más prima Más se arrima Ya estaría Y hubo un tío que le mataron ahí Y él estaba dando la brasa Y me pegó tal grito Que no volví No volví a decirle nada A nadie Nunca más No sé cómo me dijo Y ya hice ahí Que tendría yo Pues yo qué sé, tío Nueve años Once No lo sé Pero a partir de ahí dije Bueno, pues ya está Sacaron los consejos Sacaron los Tú además lo hacías por ayudar, coño Claro, claro Yo no quería ayudar Pero bueno El personaje latino ese Que iba con como la espada, ¿no? Algo así Iba a una cara O sea, a Carlos Era a Carlos Era a Carlos Era asqueroso Qué casualidad, eh, Gallardo Vaya, por Dios Hostia, es verdad No había caído en eso Si no me llamo campurriaro Claro No, es que estaba pensando ¿Era a Carlos? ¿Era a Carlos? ¿Era a Carlos? Pues sí Bueno, yo aquí he venido A hablar de Gameground Ya lo he conseguido Tío, pero es que Bruno Con el micro así Cuando mueve la cabeza Es un poco como Stevie Wonder Sí, pues Bruno, cuando nos veamos en persona Te voy a pedir que me hagas Lo del vídeo este De Diango El vídeo este viral No sé si lo habrás visto En Twitter Que se desmaya Diango Y dice ¿A dónde va la vida? Y que se cae Y que Estaría genial No, pero En los 90 A finales de los 90 Las del departamento legal de Z Decían que me parecía Diango Las hijas de su madre Sí Yo ya me lo he pensado Esto Cuando era joven Pues he estado Con este jueguecito Que algunos conoceréis De Hong Kong Massacre O más allá que ayer O como se diga Que es un tipo O te puedes creer Que no No me salió 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 Recuerdo el chiste De 1927 Lo traigo de vuelta Aquí Consulto a mis legajos Aquí A ver si Lo tenía que apuntar Sí Bruno Que no has dicho Cuales sean los otros personajes Los otros tres Está la gata negra El ojo de halcón Y Namor Sí Lo de ojo de halcón Es un poco ¿Qué pasa? Que es el Robin De esta gente No sé Supongo que Los derechos que tenían Hay villanos también Bueno aquí tenéis a Venus Hay un cerro de villanos El escorpión Y demás Pero hombre Está chulo tío Y aparte que Lo mismo posiblemente Es porque Data East Tuviera el Capitán América Y Iron Man Y nosotros Por lo tanto creativo Porque aquí ya sabes Que las licencias Son como los cromos Por eso Lo de ojo de halcón Estaban los dos Sí Estaba el ojo de halcón Yo creo que es por eso Era barato Algo de ojo de halcón Que no lo quiere Ni Cristo bendito Era el chendo El chendo de la manivel Bueno Bueno Voy con el siguiente A ver Yo puedo entender Que cuando anunciaron La compra de Activision Es porque llevaba mucho tiempo Barruntándola O preparándose Para anunciarlo Pero no puedes ponerse Como excusa macho O sea Que me vas a decir Que están los demás estudios Como en el banquillo Esperando Ya podemos salir Ya podemos salir David ¿Tú no has visto Vikings? Sí Me vi como Cuatro temporadas O así Es ese rollo Es ese rollo Totalmente Sí Es ese rollo Las cosas Son naturales Ay Dejadme meter baza Dejadme meter baza Por favor Que quiero escupirle Un poquito Eso da igual Que los escenarios Sean La leche Que parezca De la misma realidad Que si luego Es de Tipo indie Cutrón Ya te lo tira Por tierra Y hasta que no lo vea No lo quiero juzgar Pero en principio Sí que me atrae mucho Martínez Pues dos cosas Puto Aureal Por lo del indie cutrón Sabéis a lo que me refiero No te lo he votado No te lo he votado Estoy mejor ahí Ya 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 Bueno pues nunca entendí Space Harrier Con el pavo Corriendo por las llanuras Que era ridículo Sus enemigos Los elefantes Ciclopeos Se podía volar Se podía volar Cuando querías En general Poco controlable Correcto Yo no me aclaraba De por donde avanzabas Antes habéis dicho Popazo Super Mónaco Grand Prix Pues A gozar Con La línea de horizonte Que tenía esto O sea que esto Va a ser Un poco Un poco Un poco Conmigo Pues a ver Me quedo con el primero Que era Cuando A ver Lo tengo que poner Lo tengo que explicar bien Para que lo comprendan Que no lo voy a poder Ni encontrar en Youtube De lo que vas a tener que contar Es muy sencillo Para explicar su manera Para que lo vea buscando Son los Fatalities de Mortal Kombat ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué lo voy a buscar, tío! ¡Por qué lo voy a buscar! Te apago, tío Yo me voy de aquí ¿Por qué? Aparezco, me voy Aparezco ¡Ada! Apasionante esto, eh Need for Ink Bueno, tío, Sergio Si no te gusta hablar de videojuegos, tío Pues no Ahora hay que hacer el portal De otra cosa ¡Claro! ¿Y qué los hacemos de...? Solo del Madrid Pues nada El otro día ganamos Pues ya está, tío ¡Pute, chaval! El puto de vidrio para hormigas Ha dado, eh Ha dado de fin ¡Qué empeño, tío! Por otro video, Lázaro Venga ¿Cómo? ¿De qué año? ¿De qué sistema? Esto era del 90 y... ¿De qué sistema? 6-97 PlayStation Yo qué sé No ha jugado al Tobal, tío ¿Qué quiere que te diga? Tobal Dao Te quedaban las hostias que te daban Bueno Te necesito Tobal, sí Joder Pues yo cada vez que salía un video Ponía a saltar Pues te has perdido, tío Una cosa que... Aureal te mata Ya sabes que eso Te los tienes que tragar siempre Aunque es un hombre La mierda No, no, no La secuencia Luego me escuchas a mí De reciclar, eh Todas las semanas Tiene que decir La misma gilipolle Me estoy acordando Del vídeo Que he subido a Twitter Que sale Voy a coger El libro De los chistes El chiste de 1923 Esto seguramente Os lo destripe ahora O sea, os lo joda Porque alguien lo va a meter Como estaba seguro De que alguien lo metería Que es la Master League De Provisión Soccer Pues yo me he ido Al Ultimate Team de FIFA Bueno, pues yo me voy Buenas noches Muchas gracias Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero si te has jugado De verdad Hombre, te he ido ¿Me estás vacilando Con los cromos? Es laática Ahora, a estas alturas De la vida Es una puta mierda Del modo este Hay partidas En el Evo Esta O Evo No sé si es el Evo O la Evo Pero Hay competición De eso Televisado Ojo Que yo he pillado Una partida de un pavo Que era una máquina Pero una máquina Absoluta Pero brutal En este caso Tiene que ser el Evo Porque va subiendo Se ha dolido Se ha dolido Madre mía No sé si sabéis No sé si sabéis Que el diseño De Phil Spencer Se basó En Double Dragon Sí, en el Abobo ¿No? El diseño De Phil Spencer Se basó Os lo digo en serio Pero bueno Pero el diseño De su propia persona O sea De su hermano El diseño de él Su diseño Se basó en Double Dragon Así Pecho palomo Tío La gracia Que tiene que explicar Otra puta vez Y la tiene que volver Está bien Porque yo No tengo miedo De soltar mis mierdas ¿Vosotros Habéis llegado a ver Algún Algún pabellón De fútbol indoor? Se llama Fútbol sala No No, no Es distinto Joder No, no Yo no lo he llamado A ver No, no Es que yo Yo he preguntado Algunas chicas Joder Es como el pádel Sí, es como el infradeporte Es el Joder, tío Ya está En Brasil Es que el fútbol lindo En Brasil es el yoga bonito Porque el fútbol lindo Joder, macho Ya se las prepara Ya se las He hablado del juego Este de simulador De ser una montaña De mountain Este tío David O'Reilly Se llama Después del éxito Que tuvo ese Salva pantallas Interactivo Podríamos llamarlo Porque es verdad Que es un juego De ser una montaña Pero es que Es que es ridículo El apellido ese Lo ha adoptado después Le ha dicho al productor Le voy a hacer un juego De que eres una montaña Y le ha dicho O'Reilly Esa puta mierda Esto es nivel Casa Tarradillas El caso El Julio Simulator Dicen por aquí Total Julio Simulator Es de lo mejor Que han hecho últimamente Le ha gustado mucho Ese Le dijo Del showcase Este Dijera No tenemos nada que ver Con este señor Ni con su show Ni nada Pero estaría nuestro amigo Ahí El de siempre Tirado ahí En algún bar Y no sé Ni se enteró Borrazo perdido Jim Rayas Tío Estaría ahí Estaría de fiesta Tío Jim Tonic Sí Pues sí Estamos por ahí Dantando Cabrón Pero vamos Que así Así nos va Estaría muy bien Este juego Técnicamente Era normalito La parte del dragón Mejor que De la parte del dragón Molaba Pero claro Ah bueno Claro Satu es de play 1 Y estos play 2 Vale 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 Sí Lo mismo tú y yo No me echéis cuenta Voy a intentar reponer Si va a hacer panzer Dragón Va a hacer ahora Se me ha caído el zumo Donde yo te diga Pues en tu juego de antes Tío Por ahí Sí tío En el prota Perdón Y lo han doblado A castellano Que ojalá sea Que van a poner Todo el juego Con voz de castellano Pero han puesto Ojo cuidado Han puesto A Rafael Azcárraga Que me cae De puta madre Y lo hace genial Como Kratos Pero es que no pega nada O sea Escucha la voz Origina Aquí Los dos mundos Van a chocar Esa imitación Sí que le ha salido bien Al cabrón A principio Era como cuando Mimita a mí Estaba sorprendido Llevaba la cara cubierta Si me dijera Superman O algo así Pero bueno ¿Qué? Bueno ¿Qué hemos dicho Spiderman? ¿No has dicho Spiderman? He dicho Spiderman No he dicho Spiderman Pero tú Chavales Estoy fatal Estoy fatal De la chola Sí, sí, sí Pero desde hace tiempo También te digo O sea No es novedad Que hace mucho calor ¿No tenéis calo vosotros? Tengo la ventana abierta Aquí al lado Justo O sea Es que no sé Como lo dice Lo dice Como si estuviéramos En la misma Estrucción ¿Sabes? Un segundo Voy a abrir la ventana Es buenísimo, tío Es que es muy grande ¿Me prepara un sandwichito? Voy a quitarme Voy a quitarme un segundo Que no quiero que se me vean Los pantalones del pijama Venga, va Madre Tiene un huevo fuera, eh Está fatal, galleta Madre Ahora que no se escucha Tío Es que está mal Madre de Dios Joder Pero bueno A ver Aureal, ¿cómo estás? Qué entusiasm A ver Tengo que ser amable Qué mierda Joder, macho Madre mía ¿Habéis intuido algo de eso? Del tono ese Que se está inventando Nuestro querido oreal Un poquito ¿A que sí? Venga Amiguito Ayuda Amiguito Es que es tu imitación ya estrella, tío Cuando suena ese tono Ya sabemos a quién se refiere Y esta era Transición 3D ¿De qué saga? Pregunta, eh Hombre Había juegos en los de despides No se ha jodido No se ha jodido Vaya pedazo de trampa De trampa De cojones Espera Joder Voy a citar Como es tu Tu top Top 5 de las mejores Y peores transiciones De las dos De las tres No dice saga Por ninguna parte Así que Correcto Pero se da Se da un poco Por suena Se da más Por favor Ay, qué calentito Qué gusto Ay, mi clavito Qué bien Ah, qué bueno Madre mía Un poco trampeit No, no Era saga Poco trampeit la tuya Que sobre la marcha Dice No, no Que yo dejé Era implícito Que eran juegos De 1987 A la 89 Es un golfazo Ureal Es un golfazo Ahí de la sonda Es que Madre mía Aquí Reescribiendo la historia Y ya el último Borax ¿Qué te parece? Borax Sí Aureal Este lo he visto A ver, vamos a ver Con qué nos encontramos Te lo pones ahora Y ya está Puedo saltar, ¿no? Es un minutico Es un minutico Pues Luego estuve mirando En Steam Y se veía un poquito mejor Pero Parece original Pero Un poquito Cutrecillo La verdad Borjas Los enemigos Son una comasura Madre mía Mira como golpea la ventana Mira como golpea los maderos Pero está hecho con Unreal Engine 1,5 Por lo menos Pero era un poco como que el juego tocho Ya se hubiera lanzado Y eso fuera el típico spin-off Que sacan así Doble A Es que Esa es la sensación que me da Que no es el triple A tocho Sino que es un pequeño spin-off Y tal Que termina de estar de la hostia Que está bien Pero que le falta ahí un poquito de cosa Y si coges el trailer Y lo pones a velocidad 0,15 Hay un frame Que sale Diciendo Por favor Sony Compranos Fíjate como estamos Un nuevo cachivache ¿Ves? Aquí la edición coleccionista del diablo Ahora lo difícil es buscarle hueco Pero cachivache literalmente Es un buen mamotreto Pero qué bonito, tío Y la caja también Oye, para la caja está guapa Porque es como las puertas del infierno Entonces la abres Está todo muy bien pensado Lo que no está tan bien pensado Pero el juego no va adentro Cuando pones el juego Entras en el infierno directamente Y tiene efecto de sonido Y soy afuera de coña O sea, ¿suenan así? No No, no Cuando abres las puertas del infierno Que todo el mundo sabe cómo suenan Sí Muy reconocidos No lo sé No sé ni lo que está Me he quedado enferoso O algo así Ya, ya Ya sabía yo Ya sabía yo Vaya dichos, tío Parecemos cada vez más viejos, ¿eh? Hombre Yo parezco lo viejo que soy Yo estoy ahí No tengo ningún problema Pero bueno, tú eres batería Tú eres así un tío ¿Cómo se llama? Popero Viejo Viejo Soy viejo Ventivo Estoy gordito, ya No sé qué palabra me da más asco de las dos Tengo que pensarlo O popero o viejo Tengo que pensarlo En fin ¿Tú cómo lo ves? Te iba a llamar Rafa Pasto Fíjate lo que te digo Gafa Pasto Viejo Viejo Popero Tú eres las dos cosas, ¿no? No, nada A ver, viejo Sí, porque ya estoy cerca de los 40 tacos Entonces, pues Ya estoy más pensando en colonoscopias Que Pues no salir de fiesta Hijo de puta Que pregunto, tío Que tengo 45, cabrón O sea Sé perfectamente dónde tengo que ir Bueno Páblate algo con la ultramano Y te vas por ahí Sí Ese templo, tío En el anterior me lo dejé para el último No sé por qué Porque no tiene mucho sentido Pero en este sí que lo he jugado De primeras Y hay un momento No voy a hacer spoiler Pero subes mucho, mucho, mucho ¿Vale, gente? O sea, subes mucho, mucho Pues si cuando estás arriba del todo Miras para abajo La Switch hace Hombre, claro Sí, sí Te pones a girar y hace Ahí dice Miyamoto, Miyamoto Corta Decir de puta madre Y yo estoy Llevo diciendo Puta mierda Se follan No, yo Hoy he dicho muchas palabrotas Y yo pensaba Se van a banear el canal Algo en Twitch No hay huevos Si no nos han baneado ya No hay huevos Se dio mucha casualidad Imagínate, ¿eh? Se corta a decir Puta De puta madre De maravilla Efectivamente Hay múltiples motivos O sea, pero bueno En tu caso Como no vendas algo de ilegal Pero es iré más bueno Que el día de la madre Si es imposible No sé, tío Te estoy intentando Te insulto Y no sé cuántas veces De manera suave Y nada Está ahí Como Nada, nada Nada Casi Vamos Cuando me metió con diablo Casi dice Caca Y todo Le jode más Le jode más Que te metas con diablo En la habitación O en espantar A las ratas Entonces Tiene cosas muy chulas Y nada Es un juego De seis horitas Que da muy mal rollo Y se ocupa el miedo Te puedes pasar el juego Antes de terminar De ver un programa De Hadoken Por ejemplo Querido amigo Que tenía una tienda De juegos de importación Hace mucho tiempo Que le gustaba Ponerle nombres A los juegos Que no eran Está El ciberesleder El ciberesleder El ciberesleder Que era como La segunda entrega Sí, sí Está Se muere Está el Whip it out El whip it out Que es Que es maravilloso O sea Maravilloso Ese me gusta bastante Y este No sé Si nos lo mandó Él en una factura Si nos llamó Alguien Y nos lo dijo O como surgió Pero es el Financial Fantasy El Financial Fantasy Esto es real Esto me lo ha recordado Marcos esta mañana Porque yo no me acordaba Rojales Buen nombre Está por Por Alicante O por ahí cerca No sé exactamente Creo que sí Que es Rojales Alicante Por Alicante O por ahí cerca Está bien Tocar en un sitio Que no desnipute La comunidad valenciana La comarca De la Vega Baja Del Segura La comarca te pega En eso No sabía Si le ibas a pillar Tú La zarín Fijatela Está bien Sí, hombre, sí Este se le conocía Bueno, esa es una parte Street Feater Que es el literal Al Street Claro Con esa acción Street Feater No, no Street Feater No, Street Feater Que decías Joder, tronco Mira que es difícil Pronunciarlo así De mal, hostia Pero sí Qué maravilla, tío Si es que Es evidente Me decía Joder, tronco Que cuesta decir Mezclar ahí El español Con el inglés De manera un poco Me... Y además Por cierto En mi barrio También se le conocía Como al de las bolas O al de las bolas azules Por los Hadoken Que es evidente O al del bestia Al de la bestia verde O le llamaban perro verde Y cosas así Por blanca Por blanca Perro verde Hijo de puta Feo Perro verde Qué maravilla, tío Este De una amiga Porque Creo que Yo creo que La tenía manía O me tenía manía Cuando se lo mostré Porque le dio mucho miedo Se cagó La verdad Era un survival horror Esta es la pista principal Junkie teñida ¿Qué es Silent Hill 3 o qué? Sí Y ya con el último Que siempre me descojonaba Porque siempre lo decía mal Esta es una recreativa Que ya menciona otras veces No es X-Men Que podía jugar a cuatro Cobarrubia ¿Qué son las tortugas ninja o qué? Cobarrubia Pensaba que decía eso Y a ver, siguiente Top número uno Donkey Kong Country Dos motivos Primero King Karrul Que es un dinosaurio Lo he mirado Que es un lagarto Lo he mirado Es un cocodrilo Básicamente Imagínate Serío Yo creía que era Digo me sonaba Imagínate un cocodrilo Un dinosaurio Es un reptil Es un reptil saurio Y luego porque yo siempre he dicho Que en el primer nivel En la jungla No se ven Pero en el fondo Si tú lo escuchas Con auriculares y tal Se oyen Lo que parece ser Sonidos de De dinosaurios fijos Y luego está King Karrul Y luego Oye Sergio Tengo que decir Es lo mejor que has dicho En toda tu vida Sergio Hostia Y nosotros discutiendo aquí Si lo otro era Cocodrilo o dinosaurio Mira como andan Es que Uff Ahí 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 Este es mi favorito Mira Dios Es un Pero es un Eso es un truño Tío Es un truño Con pinchos Es un jonkisaurio Es una mierda Con pinchos Tío Es un truñazo Es un puto dinosaurio Adicto a la heroína Dijo de puta Qué grande Porque el combate De este juego Era verdad No sé Lo que tú piensas Lázaro Pero el combate Era muy divertido O sea Incluso Metiéndole cooperativos Sería bastante guapo La verdad Pero bueno Bueno Afortunadamente Nos la ahorramos Ya está Bueno que con la opción Está bien Me encanta Sergio O sea ¿No os habría gustado? Pues jodéis Porque no lo metéis ¿Qué voy a decir bonito? Si esto es una puta mierda Es el bueno El fallout y el malo ¿O qué es esto? Eso me gusta mucho A ver ¿Ahora qué pasa? ¿Hemos vuelto otra vez A la escopeta? Se ve similar a la anterior ¡La pilla! ¡La pilla! ¡La pilla! ¡La pilla! ¡La pilla! ¡Que no estoy nervioso! ¡Que no estoy nervioso! Las armas de fuego No me intimidan Y decíamos Que el otro Es que el dinosaurio Y otro era jonkis Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ahí La ruleta Del infortunio ¿Eh? A ver con qué Hostia Que grande el dinosaurio Que gira tío El girasaurio Es la hostia El girasaurio Es un día Claro No parecía No lo percibías Como un defecto Que lo decías Claro Para generar Te parecía Que era la polla El misticismo De la selva Y tal A lo mejor Tú porque eres Un fanboy De Nintendo Pero el resto De seres humanos Decíamos El misticismo De la selva Sí, sí A él Le saca A todo No es que me ha gustado Como argumento Madre de Dios Y esos humos Esos porque están Deforestando aquí Todo Es que no saben Claro Están ahí Esto es como lo de Nueva York De ahora La motosierra Cuidado con el resto De él Además Hacía muy buen uso De esos 8 megas ¿No? Del expansion pack La cosa es que la gente No se acuerda Pero cuando se quedaban Las flechas Cuando tirabas una flecha A un enemigo Y se dolía De la extremidad O del punto Del cuerpo En el que le habías acertado Y se quedaban las flechas Eso era En su día era top Eso era la polla De hecho a mí me sigue pareciendo De los mejores juegos De la consola Si sale del agua El hijo puta Porque no vemos Una mierda de juego Pero bueno En fin, siguiente El agua era muy mística También, Lázaro Era agua Era agua bendita Era agua bendita Sí, me la has quitado De la boca Para Mira los monetes Mira los monetes Que son como Toki Mira con Toki Sí, sí, sí Recuerdan a Toki Toki morado Toki drogado Sí Mira, mira No dejan de salir Toki iski Está saliendo Los niños Siempre me han parecido Ahí como Venga Hacemos ahí Un poco más bonito Pero Mira Yo creo que lo he dicho Muchas veces A mí los niños Super Mario Bros Que las tortugas Se parasen Con la canción Cuando vas a saltar Sobre ellas Y hacen Y se paran Y caes por delante O por detrás En vez de matarlas Y te matan a ti Porque están bailando Las hijas de puta O sea Eso es una puta mierda Eso es una puta mierda O sea A mí eso Me sacaba de quicio Yo he jugado 5 minutos Y no he entendido Lo que ocurría Y he dejado de jugar O sea Me quedé ahí Claro Me quedé ahí Un poco Es un clásico De la turra lazarina Efectivamente Correcto De juego Joder A mí me gustó mucho En fin People can fly Al final me voy a tener Que comprar una Xbox Tío Que están ahí Con Microsoft Ahí Con acuerdos Tonteando En fin Es La traducción Que es muy malo Que son juegos Que mosquean a la gente ¿Eh? People can fly De bosca Joder mía Chaval Qué malo Es Nada Nada Cerramos directo Continuamos Después de verano Después de verano Perdón Madre mía No sé cómo podía jugar a esto Tío Pero era un logro Que hiciera eso Joder tío Estaba muy enfermo Te veo de verdad Y acabo Este es bastante Bastante evidente Y el porqué Pero Resident Evil 7 VR Ahí estamos Mareo Mareo De quedarme La fatiguita La fatiguita La fatiguita Fatiguita De quitarme el casco Sentarme No sé Creo que me caí en la alfombra No sé muy bien dónde me caí Me caí en la alfombra Me quité el casco No sé muy bien cómo A punto de botar Y no sé Llega a perder la consciencia En el suelo Totalmente Eso me pasó a mí La primera vez que me fumo Madre mía Pero ya contaremos Esa anécdota Otra vez Y yo boté Porque te tragas el humo Te tragas el humo Hombre Como un crack Como un tonto Madre dios Sí, sí Vamos Juegazo Lo sigo defendiendo A muerte A ver Otro anuncio Más o menos importante Dragon Quest Monsters The Dark Prince Que sale el 1 de diciembre Que A mí me mola Pero ha habido Bastante gente Que le ha dejado Un poco frío Porque esperaban otra cosa Y yo también lo entiendo Galleta ¿Sabes Dragon Quest? No jugó ni uno Julio Juega Dragon Quest Claro O sea Un estilo de DVD ¿No? De Asimed Es lo mismo Es lo mismo Es que este no lo ha jugado No lo he probado Es lo mismo Sí, sí ¿Este está bien hecho a Aureal? O sea ¿Es realista? No, no O sea No tienes que Realismo Es que El chiste Se te viene abajo Porque jamás Hablé de gráficos Pero bueno No, no No la pillamos Va por otro lado No, esta la pillamos Ah, vale Sí, sí Bastante Bastante realista En ese sentido Y sobre todo Es muy fiel a las películas Además que tiene El mismo productor Y la película Sí, sí Porque le ha dicho Por el rollito De la asesina Venga Toma tu galletín Venga El habla de las siestas Venga Tómate la leche calentita Y a la cama Venga Una cosa apasionante De hecho Lo de No Man's Sky Cuando ibas a por recursos A Cibeles Era una cosa Diversión A chorro Diversión Apasionante Una piedra Y ahora una aceituna Y ahora una puta Y ahora otro planeta Es más o menos así Lo que decías tú Lázaro Este va a venir ahora Este me va a crujir Vivo Porque no lo habré vencido Sí, sí, sí Era muy guay Eso era muy guay Y la banda sonora La banda sonora Era de Modern Tolkien Jesús 5 5 bien 5 mal De juegos de espada Y brujería Manadas chupando Son mamadas Joder Porque estaba ahí el chiste Y no lo iba a dejar pasar No lo iba a dejar pasar Muy bien Y luego A ver Este es un poco Trampa Número 1 No Pero muy poco No lo esperaba No Bueno No te lo paso No te lo paso Sí Y además ojo Que yo he jugado A la versión de Super Ni tan siquiera A la de PC Cuántos cojones Pero el juego este Le tengo Como es que no había juegos De espada y brujería De verdad O sea De De Dragon De Eye of the Behold De su puta madre De Blood Witch No sé Había muchas cosas Y vas Algo de brujería Hay Por lo menos Bebe pócimas Y tal Y espada Bebe pócimas Es brujería Bebe pócimas Yo en cuanto acabe Esto me voy a beber Una birra Y es que va a ser Brujería total Con un eructo A ver tío Donde hay pócimas Hay brujería Normalmente Claro Las pócimas Se sabe que son Todas ficticias Y no No han existido La coca cola La coca cola Es un invento Del demonio Sí, sí Es brujería Agua azucarada Y carbonatada Eso es brujería Yo no lo entiendo En serio No consideráis Pócima tema Relacional con la brujería Es que si Yo no considero Habitualmente Yo no considero Piso persia Como un juego De espada y brujería Porque no va de eso O sea Dragones Espadas Dragones Te la acaba de inventar Porque te sale de la pie No, no, no Es brujería Todo el mundo sabe Que es dragones Pues menos mal Menos mal que quita el primero Porque si yo Haber puesto Que tenía puesto Originalmente Digo 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 Surpréndenos Surpréndenos Sergio Claro Betroy Banjo Katsui Y la espada Que la utilizas Para afeitarse El oso No te jodes Pero si está hasta mumbo jumbo Hostia Joder Claro Ya está Que es un Un hechicero vudú Lo correcto Me vale Ya Pues espada y brujería Y el hechicero vudú Los reyes magos Un hechicero vudú Son todos espadas y brujería ¿No? Es que Paga poca Pero brujería Y el mago More El mago more Espada y brujería No sé De lo que es eso Pero bueno David Copperfield David Copperfield Espada y brujería En fin El museo del jamón Porque tiene Los cuchillos grandes Espada y brujería Ni cuando lo hago Ni cuando lo hago Ya súper súper canónico O sea ya Un canónico Vamos Sí Súper canónico De los espárragos No te jodes Súper revuelta de ajetes No te jodes Venga Vamos Luego Indagaramos un poquito más Porque lo se ha sumado También El Mad Booty Y sus cositas Que quería comprar Ahí Arruinar la zona En fin Ese tipo de cosas Y luego Súper Empezamos pronto Creo que te dura Lo del sábado Te dura Me doy un regalo Que he hecho Vas a tener Para meses Y meses Y mesas Esa es buena Qué pena Que no te caes Detrás de El backstage Me contéis Qué coño Ha pasado Cabrones Vale Vale Madre mía Bueno yo te lo cuento Porque Aureal No creo que Ni se acuerde De lo que pasó Hay lagunas Pero bueno Y hay lagunas Las que provocaste tú Cuando te caíste Ven Es que es una detrás de otra Me estoy dando cuenta De Sergio Por eso se llama replicante Tío Porque no deja hablar a nadie Tiene que ver Madre mía Está replicando Todo lo que decimos Tío Es replicante Por eso Te sentí cuatro veces Además Madre mía Está mal Está fatal Pero bueno Tú mismo Yo Ya sabes que yo Mucho sueño No le puedes pedir más a mí A ver que yo llevo Dos días de panes Ojo Cuidado Que para mí Eso es como No es un buen decirte Tío Díaz de pan Ya está aquí la guerra Madre mía Sabía que Aureal Por lo menos Sí Aureal Déjale que bastante tiene Con lo que tiene Bueno Gratis Buscando aquí A ver Ya no tengo nada Aquí Señor por favor Me corta el filetito Gracias Es que Madre mía Sí, sí, sí Yo antes de que os flipéis Los que no lo conocéis Es de Anapurna ¿Vale? O sea Es el único fallo Es el único fallo Que tiene el juego Es el único fallo Que engloba Todo el producto Y lo convierte En mierda Es el primer juego Que va a desarrollar De forma interna Sí Como que Se van a meter Un portátil Lo siento Se van a poner Un HDMI En el Anus Y se van a estar ahí De forma interna Tío Pero un Joder La calidad de sus títulos Yo desarrollo Cosas de forma interna Que cuidan ahí Madre mía Madre mía La que ha cogido Perdón Perdón Lo siento Vaya tela En fin Es caca Es que era caca Sorpresa Vaya tela Es un Dead Space En el que no ha terminado De cargar bien Las fases Y no hay enemigos Ni personal Con los que hablas Ni nada No sé Por eso se llama así Porque estás solis No hay nadis Ya Ya cogeo Carrerilla Ya La que ha cogido CC por Antarctica Films Argentina